En este Día Internacional reconocemos, y lo hago en primera persona, vuestro trabajo en el cuidado de nuestras hijas e hijos, nietas y nietos. Reconocemos vuestra contribución silenciosa, vuestra presencia, comprensión y ayuda. Nuestro deber es reconocer y asegurar todos los derechos, vivienda digna, salud, participación, formación continua y siempre dignidad. Al mirar este auditorio lleno, veo no sólo a personas mayores, sino a líderes, educadores, padres, madres, abuelos y abuelas. Veo a personas que han contribuido y seguís contribuyendo al tejido de nuestra nación. Este encuentro es una celebración de todo lo que habéis logrado y todo lo que aún podéis, podemos lograr.